Sí, realmente sí. Hubo dos campeonatos virtuales, son mixtos, dos hombres con una dama de jugadora de Argentina. ¿Fueron por sorteo? Bueno, no, los armaron los creadores de Deportes Bochófilos y Marginales del Bochazo. Bueno, la primera vez que se hizo lo ganamos y la segunda vez salí segunda, pero realmente contenta porque la primera vez en la final había ganado por 150 votos y ahora la final la perdí con casi 600 votos contra 650. Realmente hay nomás y muy contenta por tener mucho apoyo, tanto de la gente de Maquena, pero mucho, y también de la gente del Campillo, que es donde yo nací. Claro, y esto posibilita de que se siga dando difusión a la actividad, al deporte, ¿no? Porque también le sirve para eso, para publicitar un poco el tema de las bochas. Sí, tal cual, para que ya que no se juega, por lo menos no esté tan parado y también de paso nos pone a los deportistas un poco, como se dice, socializando a través de manera virtual, porque cuando se hacen los enfrentamientos entre nosotros, entre los jugadores, nos vamos escribiendo y todo así, así que una forma de mantenerlo, digo, por así decirlo, en esta cuarentena. Bueno, y vos decías, Campillo, donde yo nací, decías vos, y donde vas a estar practicando, ¿no? Porque allí te permiten también, bueno, empezar a practicar con más frecuencia. Sí, acá en Campillo ya se liberó todo, solamente está el licenciamiento social y obligatorio, pero yo ya me encuentro acá en Campillo, la gente ya, si quieren, usan barbijo, si no, no, ya son libres de entrar a los negocios, a los bares. Y bueno, en los clubes y todo lo que es deporte, lo único que falta me parece que es fútbol, ya te permiten, acá el club, justamente mis papás están de conserjes en uno y el domingo ya abrieron. Ah, mira. Así que yo, sí, yo ayer ya empecé con lo que es un entrenamiento. Bueno, pero de partidos en sí, materiales, vamos a decirle así, en persona, ¿todavía falta para eso o ya se puede jugar, aunque sea algunos amistosos, amateos, no sé cómo decir? No, todavía solamente son entrenamientos, digamos, cada uno de sus clubes y lo que son campeonatos locales, provinciales, se está viendo por mucho más adelante con ciertas medidas. Ya ahora nos dejan entrenar, pero con mucho protocolo, muchas medidas. Es más, hay en algunos clubes de otros partes argentinas que solamente dejan jugar individuales, con propias bochas, obviamente con cuidado, entrar al club con otro calzado y todo así. ¿Había quedado algo pendiente de tener que viajar o porque, bueno, nos ha estado representando a niveles internacionales? ¿Quedaba algo pendiente para este año, algún viaje, algún campeonato de que, bueno, con todo esto se ha suspendido? Sí, este año tenía muchísimas cosas. Teníamos, bueno, primero en principal lo que es el provincial, después teníamos el argentino, después tenía dos panamericanos, uno que se hacía acá en Alta Italia, La Pampa Argentina, que se hacía acá en junio, fin de pasado. Después teníamos otro panamericano más, que era el de Rafa Bolo, que se hacía en Perú y tenía el Mundial de Servín en Italia ahora en septiembre. Bueno, se pasará para más adelante. Claro, todo lo que son competencias internacionales ya son todas postergadas para el 2021. ¡Gracias!